En Radio UMH, en el programa Euroconexión, saludamos hoy a Isabel García Muñoz. Ella pertenece al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Y en esta ocasión, al ser integrante de la Comisión de Transportes y Turismo, nos va a hablar de un tema de actualidad ahora mismo para los europeos y es la seguridad vial, ya que el Parlamento pide más esfuerzos para reducir la mortalidad. Bienvenida a Radio UMH, Isabel. Hola, buenas. Muchísimas gracias a vosotros por recibirme aquí en vuestra radio. Encantada de estar con vosotros. Se ha publicado recientemente una resolución con datos sobre seguridad vial en la Unión Europea. ¿Qué es lo más importante que puede destacar de este asunto siendo integrante de esta Comisión de Transportes y Turismo? Bueno, lo primero que hay que recordar es que la Unión Europea tiene un objetivo que se llama Objetivo Visión Cero para 2050 y es aproximarse a cero muertes y cero accidentes graves en las carreteras europeas. Hay un objetivo intermedio para 2030 que sería reducirlo en un 50%. Lo que se entiende desde aquí, desde el Parlamento, es que necesitamos tener unas medidas, un esfuerzo mayor, unas medidas más comprometidas para poder alcanzar este objetivo. Y por eso lo que hemos hecho ha sido trabajar en un informe de iniciativa propia, que se llaman así, sobre ese marco de política de la Unión Europea en materia de seguridad vial para los próximos 2021 a 2030 con una serie de recomendaciones que proponemos a la Comisión para que tengan en cuenta en los próximos pasos que debería de darse hacia la Visión Cero, que como digo es el objetivo en seguridad vial de la Unión Europea. Es importante reducir la mortalidad porque, desgraciadamente, en estos últimos años se ha hablado de pandemia por la COVID-19. Tenemos ahí también, en temas de salud, el cáncer, que es otra gran pandemia, no contagiosa, pero que muchas personas fallecen, desgraciadamente, por esta enfermedad. Pero también es cierto que hay cifras muy elevadas de mortalidad relacionadas con la seguridad vial. De ahí debe ser por lo que la Unión Europea propone o quiere prestar atención a estos datos y a reducir, como usted bien dice y comenta, la mortalidad cero. Exactamente. Cada año mueren alrededor de 22.700 personas. 120.000 resultan heridas de gravedad en las carreteras europeas y estas cifras no se pueden permitir. Por eso tenemos que tomar medidas con más fuerza. Por ejemplo, necesitamos invertir en infraestructuras, que es algo clave para reducir la mortalidad en las carreteras. Y veníamos viendo que, de las anteriores crisis, el tema de la inversión en el mantenimiento de infraestructuras no se había tenido muy en cuenta y esto puede ser que sea una de las claves también para que hayan influido en la mortalidad de las carreteras y en los accidentes árabes. Nosotros ahora lo que estamos diciendo es que hay que invertir en las infraestructuras, pero también hay que reforzar la seguridad de los vehículos y, por supuesto, promover una actitud responsable al volante y proteger a los usuarios de las vías públicas, sobre todo los más vulnerables, porque ha habido un incremento de nuevos dispositivos de micromovilidad, sobre todo en las zonas urbanas, que también están afectando mucho al tema de accidentes. Por eso queremos que se trabaje en todas estas partes para evitar esos accidentes y esas muertes. En España se han hecho en muchas ocasiones campañas bastante dramáticas, antes de, sobre todo, vacaciones de Navidad, de Semana Santa, de verano, que han calado, de alguna manera, profundamente en la concienciación del límite de velocidad, de no utilizar el alcohol, las drogas. Ahora también tenemos el uso del móvil, que tiene muchas distracciones. ¿Cómo está España con respecto a la Unión Europea? Y si estas campañas, por su conocimiento de lo que se mueve en Europa, se realizan de la misma manera, o cómo se sitúa España en relación a Europa en cuanto a seguridad vial. La verdad es que España estamos bastante bien situados en la reducción de accidentes y de mortalidad en seguridad vial. Se lo ha tomado bastante más en serio que otros países. Y, de hecho, el Gobierno hace poco ha aprobado también una reforma de la ley sobre el tráfico y ha impuesto unas medidas más exhaustivas, aumentando el número de puntos que se quitan si vas conduciendo con un móvil en la mano, por no hacer uso del cinturón. Temas que está muy estudiado, que son unas características que hacen pensar que son causa de los accidentes. Por supuesto, el tema del alcohol y de las drogas al volante es un tema también muy importante. Y, por eso, todo tipo de concienciación y de educación que se pueda hacer para los más jóvenes, pero también para los más mayores. Para todo el mundo tiene que ser bienvenido, porque estamos hablando de unas cifras muy elevadas que podrían evitarse si, entre todos, ponemos de nuestra parte. Y, por eso, se habla en el informe que nosotros hemos preparado, hablamos de tener unos vehículos también más seguros, adaptados a los nuevos sistemas inteligentes que pueden asistir en la conducción. Debería de ser posible tenerlos en todo tipo de vehículos, porque es verdad que pueden reducir mucho los accidentes. Incluso estamos proponiendo que haya alguna forma de equipar los dispositivos móviles con un modo de conducción seguro que haga que evite las distracciones. Actualmente, el uso del móvil es uno de los factores que está llevando a más accidentes. Entonces, evitar cualquier tipo de distracción sería muy bueno. Y después, con el tema de los dispositivos de movilidad personal, patinetes, bicicletas eléctricas, también están afectando mucho. Entonces, hay que hacer, aparte de campañas de sensibilización y educación, hay que establecer una serie de directrices para que haya una homologación para todo ese tipo de dispositivos. Y desde el Gobierno español ya se han tomado medidas. Hace falta que tengan un certificado de circulación. Y hay una serie de prohibiciones, por ejemplo, de circulaciones según qué áreas. Eso creo que nos puede servir también como ejemplo aquí a nivel europeo las medidas que se han tomado en España, porque, como digo, somos uno de los que mayor reducción de accidentes ha tenido en los últimos años. Parece, era una anécdota, pero hace ya muchísimos años, allá por el 97, viajé a Hungría. Y por la climatología y las pocas horas de sol que tienen, ya en esa época los coches, directamente cuando se conectaban, se encendían las luces. A mí me llama la atención que la iluminación de los vehículos es también de bastante seguridad. Creo que en algún momento en España se ha intentado, pero es algo que se echa atrás el que hay coches ahora más modernos que automáticamente las luces se acoplan a la intensidad de la luz natural. Pero a veces me pregunto por qué desde ustedes que legislan y gobiernan pues que esas directivas que habla de tener más seguridad en los vehículos se incorporase también en el hecho de que cuántos son de importantes, porque a veces vamos por los túneles y llevan los coches las luces apagadas. Y no sé si sería más fácil que hubiera una directiva o una reglamentación de tráfico que los coches ya vinieran de fábrica con esas luces. Pues por ejemplo, eso es uno de los ejemplos de estos nuevos sistemas inteligentes que se podría considerar que deberían de ir en todos los vehículos que salgan ya de fábrica. Es lo que dices, ahora hay muchos vehículos que ya son más modernos de los que teníamos anteriormente, que sí que es posible poner la iluminación automática y que se pueda encender tanto en túneles, que es una zona muy peligrosa, como incluso cuando estamos en esos momentos de atardecer que no sabes si la enciendes o no la enciendes, el coche automáticamente lo va a detectar y lo va a encender. Y ahora también es verdad que hay muchas coches que llevan las luces encendidas en todo momento, ¿no? Nunca va a ir para mal tener las luces encendidas, siempre el que te puedan ver es mucho más seguro. Por eso digo que hay que aprovechar todas las nuevas tecnologías y todas las nuevas asistencias que nos puedan dar los vehículos, el control del espacio en medio del carril, detectando las líneas de los bordes. También habrá que aprovechar las telecomunicaciones, ¿no?, para evitar atascos, para detectar obstáculos, detectar personas. Quedan muchos retos por delante. Lo que es la investigación y el desarrollo va a jugar un papel muy importante en la seguridad vial y por eso estamos diciendo que invertir, además de las infraestructuras, en los vehículos, porque es cierto de que muchos de los accidentes se van a poder evitar gracias a los sistemas que puedan llevar un coche, que pueda evitar directamente ya los errores humanos y que automáticamente el coche pueda evitar un accidente. Siendo una radio universitaria no podemos aplaudirle porque se invierta en investigación, en desarrollo, en innovación y, bueno, tenemos algún grupo de investigación aquí en la Universidad Miguel Hernández que se dedica a estudiar en Ingeniería de Vehículos, también todos esos temas. A mí me ha encantado también esta nota sobre la seguridad vial en Europa que me parece muy positivo. Esos incentivos a la seguridad, esas medidas fiscales, esa incentivación en la reducción de los seguros, incluso en las pólizas, para que sean más atractivas en el hecho en el que se cumplan las normativas. Eso también lo proponen ustedes. Estamos acostumbrados a lo contrario, a que nos penalicen cuando tenemos un accidente o incluso aunque no hayamos tenido la culpa. Darle la vuelta también a incentivar que las buenas maneras, la conducción segura, el no haber tenido accidentes, el tener precaución sea también un beneficio y que eso puede apoyar. Cualquier medida que vaya en favor de reducir los accidentes tiene que ser bienvenida y en este caso, ¿por qué no? Premiar también a los buenos conductores. Sobre todo concienciación a la gente joven que ahora nos estará escuchando de que no podemos jugarnos la vida ni la nuestra ni la de los demás. Y que por conducir más rápido, conducir con alcohol o con drogas o incluso con el móvil o porque tengamos algún tipo de distracción, porque estamos pensando en otros asuntos, que la vida tiene que ser muy larga, no debemos de jugárnosla con el coche. Así que yo animo a todos a que conduzcan con cuidado y que aprovechen, como siempre, todas las posibilidades de la nueva tecnología en los automóviles. Y la última hablaba al inicio de esta conversación sobre la mejora de las infraestructuras y es importante también conocer o financiar esas obras de la recaudación de las multas. A que se mejore la red diaria sin que tengamos que caer en tener que pagar multas por cometer infracciones, que los ciudadanos vean que al final se contribuye de alguna manera, que no debemos cometer infracciones, pero que sí que esa recaudación fuera destinada, entre otras, a las mejoras de infraestructuras. Bueno, a la hora de establecer unos presupuestos, normalmente la gestión presupuestaria, los ingresos, pueden ir a una bolsa común, que serían los ingresos del Estado, en este caso, y a partir de cuando tú elaboras el presupuesto para el año siguiente, dotas a cada partida de una cantidad presupuestaria. Con lo cual es complicado hacer que los ingresos por multas vayan directamente a una partida en concreto, porque se hace un trabajo más global, pero indudablemente lo que hay que hacer es apostar por el mantenimiento de las infraestructuras, porque puede afectar también a los accidentes. Y ahora, con lo que hablábamos de la movilidad del futuro, que va hacia una movilidad más autónoma, en el que el coche tenga un mayor poder de decisión, es muy importante incluso el mantenimiento de la calzada, de la pintura, para que puedan detectar correctamente cuáles son los bordes de los carriles o los pasos de peatones, que muchas veces no sabe si está el paso de peatón o no, porque está desdibujado. Bueno, pues todo ese tipo de... Mantener también una buena señalización, que sea visible el mantenimiento de la calzada, que no haya reflejos cuando llueve, con las luces de los coches... Bueno, todo este tipo de cuestiones son muy importantes para nosotros y por eso uno de los puntos que más hincapié hemos hecho ha sido en el de invertir en infraestructuras y que lo tienen que tener todos los gobiernos a nivel nacional, pero también a nivel regional, que haya un compromiso y cooperación institucional entre todos, para que podamos alcanzar estos objetivos que estamos promoviendo desde la Unión Europea. Bueno, pues además desde la Radio UMH queremos esa concienciación de los ciudadanos, de todos los que conducimos. Les agradecemos el trabajo que desde la Unión Europea hacen. Tienen trabajo y bastante, porque son muchos detalles los que hay que pulir y hay que trabajar en ellos. Le damos las gracias a Isabel García Muñoz por haber estado con nosotros en la Radio UMH. Ella, como hemos dicho, es del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, ha intervenido en esta radio universitaria en el programa de Euroconexión para hablar de seguridad vial, porque además es integrante en la Comisión de Transportes y Turismo. Muchísimas gracias de Sonia Martínez, de todos los que hacemos Radio UMH y de la Asociación de Radios Universitarias por haber estado en Euroconexión con nosotros. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a vosotros y por darme esta oportunidad también de trasladar el trabajo que hacemos aquí en la Unión Europea para todos los ciudadanos, para cualquier punto de la Unión Europea, con lo cual yo encantada de colaborar y de trasladar la parte que nos toca de lo que hacemos aquí. Así que muchísimas gracias a vosotros. Gracias.